Mariano. La cumbre es hoy, esta noche. Se van a reunir en Miami, en los Estados Unidos, Lionel Scaloni y Claudio Tapia. Esta expectativa no sería tal si no hubiera sido por aquella conferencia de prensa en el Maracaná después de ganarle a Brasil, donde Scaloni puso en duda su continuidad al frente de la selección argentina, algo que sorprendió a todos. Nadie se lo vio venir, ningún periodista tenía ningún rumor acerca de un chispazo o de un posible desacuerdo. Entre el técnico de la selección argentina y Claudio Tapia. A partir de ahí, silencio de las dos partes. Nadie aclara cuál puede ser el motivo del conflicto. Se han elaborado muchas hipótesis. Ya se sabe cuál es el fondo del conflicto. Sí, se sabe que hay algunas actitudes del presidente de la AFA que al técnico de la selección no le gustaron. También se hablaron incluso hasta algunas diferencias con algún integrante del plantel, cosa que no sé, porque el propio Scaloni no lo dijo. Es más, Scaloni dijo que tenía que pensar, que tenía que meditar algunas cuestiones, evaluar. Bueno, habrá pasado ya un tiempo prudencial para que él haya representado qué es lo que quiere hacer. La información, la sensación que hay es que Scaloni dirige la Copa América y se va. O sea, que en la decisión de él está dirigir la Copa América, que se va a jugar a mediados del año que viene, y dejar de ser el técnico de la selección. La intención de la AFA, lógicamente, es retenerlo. El contrato él ya lo tiene firmado. El contrato lo tiene hasta el año 2026. Hoy va a haber un operativo seducción para ver si se pueden limar a esa pereza y que Scaloni pueda llegar a dirigir la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que trascendió es que, a priori, la idea del técnico es Copa América y adiós. Ojalá que no. Bernardo.